Baleados. Estamos ubicados en el barrio Triángulo, en la zona oeste de la ciudad de Rosario. Acá lo que se advierte, lo que se respira, no es miedo. Es mucho peor que eso. Estábamos mi hijo más chico y yo. Yo estaba mirando televisión y en la compu en esta habitación. Y al segundo escucho los disparos, que la verdad nunca escuché un disparo tan cerca, así que me asusté muchísimo y fui corriendo a buscar a mi hijo, que ya se había tirado al piso y ya estaba como cuerpo a tierra yendo para mi dormitorio. Mi hijo lo que sí escuchó antes de los tiros una moto que frenaba acá en la vereda. El domingo a las seis de la tarde, a la finalización del clásico, otra vez vuelve a pasar lo mismo. Y esa vez fueron ocho balazos. Vino una persona, se acercó al vidrio de la puerta, que es donde yo la veo, y vuelve a salir. Cuando sale, escucho los disparos. Este es el cuarto de tus hijos. Sí. ¿Dónde estaba uno de ellos? Sentado allí en ese escritorio con la computadora. ¿Esto lo pusieron después del ataque? Sí, son maderas que teníamos para hacer un piso. ¿Y el impacto de bala, por dónde entra? Ahí abajo, por la ventana. ¿Ingresa por acá en la cajonera y queda alojada adentro? Sí, el plomo quedó adentro de la cajonera. Está como estaba. Yo lo único que corrió la policía científica para sacar el plomo, pero están todos los pedacitos de madera que quedaron con la bala. Y esta remera que queda toda agujereada por el mismo impacto. Fue abrazarnos y fue llorar porque no podíamos entenderlo que otra vez, otra vez, mami, otra vez. Y bueno, después cuando nos calmamos un cachito que avisamos a la policía, me dijo, gracias a Dios, estamos vivos. Entiendo que esto no le pasa a cualquiera y no entiendo por qué nos está pasando a nosotros. Se ha ampliado como una moda la situación de resolver conflictos a los tiros. Pero bueno, también las organizaciones criminales venden esto. Hoy por hoy el negocio del narcomenudeo, como en sí mismo a muchas organizaciones, no les alcanza. Y por eso han ampliado sus negocios. Entre esas cosas las extorsionan. Págame para que yo mismo no te cause un daño. Hay muchos comerciantes que están siendo extorsionados. Y en los barrios pobres lo que hacen es un tema de extorsiones para sacarle las casas, casas precarias, donde se ponen puntos de venta de drogas. Nosotros estábamos en la pieza viendo serios. Y de repente se sintieron unos tiros, cinco tiros. Pero eran tan fuertes que salimos a ver por la puerta. Y era efectivamente acá, con el agregado de que me tiraron una nota. Y la nota decía de que me comunique un cierto número de celular para arreglar. Me habían enviado unas notas de advertencia. ¿Y qué supones que buscaban? ¿Qué querían? Por lo que decían las cartas, quieren plata. Lo que necesitan es plata. También querían mi auto y mi casa. O sea, querían llevarse todo. ¿Quién colocó este chapón? Este chapón lo colocamos con mis amigos. Lo regaló un vecino al lado que se enteró lo que me había pasado. Es como para que en el caso de que se vuelva a repetir el hecho, o sea, esté un poco más protegido. Y acá están los impactos de bala. Sí. Acá tenés un impacto de bala. Este es el segundo. Sí. Tres, cuatro y cinco. Y el quinto. Sí. También la ventana de al lado. Pero acá implementé con unas maderas las chapas. Es como vivir en guerra. Tal cual. Tal cual. Y esta es la que se vive hoy en día por esta zona. Muy angustiada y con mucha incertidumbre porque no sé qué es esto. No sé de qué se trata. No tenemos nada con nadie. Somos una familia que trabaja. Mis hijos trabajan y estudian. Y no hay nada. O sea, es muy angustiante porque no sé cómo voy a seguir la vida de acá en adelante. No sé cómo van a salir mis hijos a la mañana temprano. No cabe en mi cabeza. Estoy fuera de mí porque nunca pase algo similar ni lejos. Es un problema que no puedo solucionar. Incertidumbre porque no sé qué es lo que puede llegar a pasar. Y un poco, bueno, obviamente miedo. Porque no me quiero morir. Todos pensamos que en tu casa, en tu propia casa, vos vas a estar seguro. Pero esto, viste, ya trasciende. La forma rápida sería irme. Pero esta es mi casa. No tengo muchas opciones. ¿Y el día que te saquen la custodia? No sé. Lo estoy pensando. Estoy durmiendo muy poquitas horas. Por noche, pensando en eso. En cómo voy a hacer mi vida de acá en adelante. Cualquier persona, cualquier vecino. Y es lógico. Lo primero que viene acá es pedir custodia. O sea, a mí me valieron que era una custodia. Y la custodia no hay. No alcanzan los móviles, no alcanzan los policías para ponerle custodia a todas las personas. Por eso exige que nosotros ahonden los esfuerzos para tratar de desbaratar a estas organizaciones. Porque no hay que descartar una cosa. Todo esto lo hacen por plata. Entonces, si uno ataca a su economía, las desfinancian, hace que estas organizaciones dejen de tener esos vínculos, vínculos importantes. Porque no podrían funcionar estas organizaciones sin el amparo estatal, el amparo político, el amparo policial. Siempre las investigaciones tienen que ir hacia eso porque es realmente lo que les duele. Como otros barrios de la ciudad, la zona de Empalme Granero se ha convertido en los últimos tiempos en tierra de nadie. A Lucas, el dueño de esta concesionaria, primero vinieron a extorsionarlo y a amenazarlo. 48 horas después, los delincuentes volvieron. Pero ahí no hubo palabras. Directamente hubo tiros. Lunes 2 de agosto, vinieron a mi local. Vinieron dos individuos en una moto. Dijeron que estaban trabajando, que ellos trabajaban para el patrón. Me dejaron un papel donde decía un número de teléfono y confirma la mafia. Y me pedían 30 mil dólares para poder seguir trabajando. Yo no los llamé y el miércoles 4 estaban en mi escritorio trabajando y bueno, vinieron y dispararon contra mi local. Me tiré al piso, pararon 16 disparos rompiendo vidrieras, cosas de valor. ¿En el barrio hubo otros episodios similares? Sí, sí, muchos episodios, sí. Sí, comercio, otras agencias también, colegas, talleres, chapa, pintura, mecánica, de todo un poco. Comenzó hace más o menos dos meses con unas amenazas vía WhatsApp que querían un monto de dinero importante para seguir trabajando en nuestro propio negocio. ¿Cuánto le pidieron? 25 mil gringas, así, 25 mil dólares. Siguieron amenazando que querían el dinero, que había mucha gente que estaba pagando, que teníamos que ayornarnos nosotros también. Que paguemos y no van a mandar a los pibes, que los pibes están cerca. Me mandaron fotos del negocio que los pibes estaban cerca. Como no le cumplí con el pago que ellos estaban solicitando, atacaron y salieron corriendo. ¿Cuántos impactos? Mirá, encontramos nueve vainas. Quizás, a lo mejor fueron más, pero encontramos nueve vainas. Vivimos con mucha angustia. Escuchamos una moto y, lamentablemente, ya te digo que casi estamos tirados en el piso. Esperemos que logren dar, con lo que está detrás de todo esto, con el que ha armado todo esto, este gran negocio que se sigue haciendo. El edificio del centro de justicia fue atacado cinco oportunidades. Por ejemplo, a mí me llevan y me traen en un vehículo de las fuerzas policiales. Ahora me hacen que me ponga un chaleco antigual a poner el juicio. ¿Y el miedo? Yo creo que este es el camino. Exige un compromiso y que no incluya la posibilidad de tener miedo, tener situaciones temorizantes. ¿Cambió algo de sus hábitos? Sí, cambié muchos hábitos. Ya no miro más televisión en el living, en el frente de mi casa. Hoy tengo que mirar en el dormitorio o en otro televisor al fondo de mi casa. Acá estamos, asustados por la situación, por la familia, por muchas cosas. No se puede vivir así. ¿Crisis y no vivir así? Claro, es que están tomando el territorio de la vida de las familias. Los están prácticamente expulsando de sus barrios, de sus casas, porque obviamente no pueden vivir así, Guille. Sí, y les traje tres datos que son realmente muy importantes y que seguramente los van a impactar. Tiene que ver con lo siguiente. 500.000 armas no registradas existen hoy en la provincia de Santa Fe. Dos, 10 armas de fuego se secuestran por día en la ciudad de Rosario. Y por último, y acaso el más importante, el más esclarecedor, se ha creado una fiscalía especial que investiga los ataques a balazos, los atentados, las llamadas balaceras. Es una fiscalía que está funcionando desde el 20 de septiembre del año pasado. Son tres fiscales que están avanzando, entrecruzando datos con otras fiscalías, con otros jueces, con la policía, por supuesto, también, para llegar a algún resultado. Han detenido a 20 personas. Es inevitable no recordar al líder de los monos jactándose de que él contrata sicarios para tirar a jueces. Pero que piensa así, te balean tu casa para que te vayas. ¿Para qué? Para hacerla un búnker, ¿sí? Un búnker para vender droga. O si no, te piden custodia. No, garpás, te balean cuando te des un negocio. Esto es el poder narco adentro de una sociedad. Cuando se corrompió primero al Estado, parte del Estado, porque así arrancó. Cuando alguien quiso arreglarlo, es una fuerza indominable. Es dramático lo que ocurre en la bella, hermosa, Rosario, lo que vive la gente. Quien vive allí, que no sabe si un día estás tomando mate, y aparece y te tiran 10, 15, 20 balazos y te lleva la vida. Estuvimos en varios barrios y en la mayoría de ellos la gente, con pánico, no quiere hablar, no quiere compartir lo que le pasa. Algunos sí lo hicieron, lo acabamos de compartir. Y todos, la mayoría te dice, toda esta cuadra ha sido baleada. Toda esta cuadra tiene chapones en las puertas y en las ventanas para tener un poco más de seguridad. Y todas las personas del barrio han cambiado los hábitos. Están haciendo otra cosa para alejarse de los posibles tiros en su propia casa. La inseguridad es la principal preocupación de los santafesinos. Gracias, Gisela. Gracias. Pausa, ya volvemos.